En el prado y en el mar debes de quererme mucho más Amame Pago el sol y con tus sombras son tus besos que me nombran así Llamame otra vez Tus palabras valen más y me acaricien siempre como un final Acaríciame Tú de los albes Cómo me quiero Cuando quieras, cuando quieras Decirte que mejor te quieras Con todo nuestro amor Cuando quieras, cuando quieras Tú sabes que yo te diré Quieres Tengo lleno de inquietud Cuando espero y no llegas Tú ¿Dónde estás? Mas yo veo que regresas y me abrazas y me besas así Básame otra vez Tus palabras valen más y me acaricien siempre como un final Acaríciame Tú no llegas Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cómo me quiero Cuando quieras, cuando quieras El sitio que mejor te quieras Con todo nuestro amor Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré Quiereme, cuando quieras, donde quieras Al sitio donde mejor te quieras, con todo nuestro amor Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré Gracias por ver el video